Bueno, que tal amigos, sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, ya saben que siempre son bienvenidos, están ahí, como se dice, no me acuerdo, están invitados a participar ahí, ya saben en los comentarios, nada es borrado, excepto lo que no me guste, pero pues, así son las cosas. Bueno, lo que les voy a mostrar en este video es como, como de este, si eso, me he olvidado, ah ya me acordé, lo que les voy a mostrar es como, como instalar el Linux Bin 17.2, la versión KDE, que es esto, todo esto, como lo tengo yo, en una máquina virtual, en VirtualBox, ya saben que en Windows 10 existe el Hyper-V, Hyper, que dice Hippie o Happy, el Hyper-V, pues aquí tenemos el VirtualBox, igual también es para Windows, Windows 10, hasta hace poco, este funciona ya para Windows 10, la versión 5 funciona para Windows 10, las versiones anteriores, pues tenían problemas con Windows 10, no sé por qué, bueno si sé, bueno si sé, pero no quiero decirle, ok, entonces, como vamos a crear la máquina virtual, pues, lo abrimos, ah, para instalarlo, se van al, también, se van bien fácil, se van al gestor de software, aquí, aquí, pues, se van acá, y aquí, gestor de software, y ahí, lo más le ponen ahí, virtual, virtualbox, y entra, y ahí, ya pues, le dan doble click, click, y le dan, instalar, y listo, ok, ahora, como crear la, la máquina virtual, muy fácil, le dan aquí en nuevo, en nombre, le ponen, no, linux, que, ni que ustedes quieran, igual, igual funciona, aquí vamos a suponer, que es de 32 bits, vamos a crear uno de 32, hagan de cuenta, que es una mini lab, a la que le vamos a instalar, mínimo, las mini lab, tienen un giga de memoria ram, le vamos a dejar un giga, un disco duro virtual, de unos, de unos 20 gigas, mínimo, crean, ok, pero eso no es todo, tenemos que moverle, aquí, en la configuración, en el sistema, procesador, tenemos que habilitarle, esta opción, la característica, es unida, habilitar país, guión, no, guión, diagonal, nx, le damos a aceptar, y ya se van, ya, ya con eso, podemos, instalarlo, ah, cabrón, está temblando, bueno, fue un temblor, pequeño, ok, entonces, eh, vamos a correr, la máquina virtual, seleccionada, elegimos, aquí, la ISO, que es, linux, min, 17.2, kde, 32 bits, está temblando, bueno, no hay bronca, continuo, ok, le damos a abrir, iniciar, y aquí, para que se vea más grande, ahí, ahí, ya nos apareció, ya, ya bootió la imagen, le damos, iniciar, linux, min, y ahí va a empezar a cargar, y ahora, para que se vea, grande, ahí, nos vamos aquí, modo escalado, cambiar, y ahí está, ya se va a ver, grande, esperamos a que cargue, ahí, el, el sistema operativo, va a cargar el modo, light, y ahí, podemos hacer pruebas, si nos gusta, o no, y de este, y si nos gusta, pues, eh, le, le instalamos, y ya con eso, ya con eso, de este, queda en nuestras máquinas, ahorita, ahorita, va a ser, una instalación, sencilla, eh, como sencilla, así, pues, como si fuera, una máquina nueva, y, y de este, como si no tuviera, otro sistema operativo, así era, brava, bien, bueno, para ser de, de, de un giga de ram, ha cargado, muy rápido, el, el modo, el modo light, ok, ahí, podemos calar, si nos gusta, eh, podemos, eh, meternos a internet, y todo, y, si nos gusta, pues, ya lo instalamos, de aquí, nos dice, install linux, le damos doble click, ya, en videos, en videos nuevos, les voy a mostrar, como, como instalarlo, en modo dual, por si tienen ahí, el, el windows, si no son, tan aventurados, de, dejar el, el windows, así, como si, tener, de modo dual, poder entrar, a windows, como a, como a, linux, ok, aquí nos pide el lenguaje, le ponemos, español, español, y le damos siguiente, y, y, y ahí dice, para obtener, mejores resultados, tienen menos de acá, y de acá, ok, le damos siguiente, y, como desea instalar, linux, guiado, utilizar todo el disco, utilizar todo el disco, completo, manual, bueno, esta es la configuración recomendada, pero ahí, te va a empezar a, a descargar, de, todos los paquetes, de, el, de internet, bueno, es la más recomendada, vamos a, a, a instalarlo, por ahora, aquí, y le damos, instalar, dice, se escribirán, en los discos, todos los cambios indicados, muy bien, aquí, deben de tener cuidado, porque, se les va a borrar, todo el disco duro, si, entramos así, ya después, si queremos, dejar un respaldo, pues, ya le voy a mostrar, como hacerlo, de manera manual, le damos continuar, y, ahí, ya, está creando, todo el, el disco duro, y todas esas sombras, está preparando el disco duro, o las particiones, aquí, elegimos, la sanahoria, digo, sanahoraria, le ponemos, hora de, hora de usted, no sé, le damos continuar, ya está copiando los archivos, que rápido, y, supongo, que, nos falta, que nos pida el usuario, y contraseña, ah, bueno, faltaba el teclado, en mi caso, así es correcto, le damos continuar, le ponemos el nombre, así que, le vamos a poner, Kakaroto, contraseña, 123, 123, 123, y le damos continuar, le damos continuar, le damos continuar, le damos continuar, y ya va a empezar a instalarse, de manera rápida, yo le calculo, yo pienso, con el pensamiento, de que, no va a tardar, más de una hora, en instalarse, cuando es de un giga, de ram, la, la computadora, en donde se va a instalar, una de las ventajas, de esto, es que ya, se va a instalar, con toy driver, en la mayoría, de las computadoras, yo no, he tenido problemas, con drivers, en, en lo que se refiere, a linux, y luego, ya te deja, la paquetería, lista, de oficina, el office, y también, el, para navegar, deja el firefox, el flash, esto te lo pone, el, el java, te lo pone, pero en, cuando, navegas, este si, lo he tenido que instalar, instala el, del, ACED, creo, y de este, pero ya, si quieres, programar, o algo, tienes que bajar, el original, del, de oracle, bueno, eso fue lo que me pasó, a mi, pero ya, veremos poco a poco, como, irle haciendo, ahorita, lo que se va a mostrar, es como instalar, nada más, el software incluido, pues tiene el amarok, es como, lo que sería, el windows media player, en, en windows, pero aquí es amarok, que es lo que tiene, de especial, esta, este reproductor, lo especial, que tiene, es que, se conecta, a una base, de datos, donde puedes, descargar música, de licencia libre, de hecho, hasta aquí, en la imagen, viene, hay una, hay una, un servicio, que se llama, llamendo, de ahí, he descargado, buena música, yo, no porque, sea gratis, que sea de mala calidad, es de buena calidad, la música, a mi me gustó, cafeína, este, no, nunca lo he usado, la verdad, esta si, el VLC, sería como, es para, ver videos, ahí, videos, tricoders, igual, este, este, mal usado, yo creo que son los, códex, eeeh, bueno, bueno, vamos a, dejar que, se instale, el Digicam, Digicam, es como, el, picaz, este, si lo he usado, pero, pero, Digicam, ni sabía, que estaba ahí, igual, ha de ser bueno, lo que, le faltó, aquí, mencionar, que hay, un software, para, para la cámara, estaría bueno, que lo hubieran, mencionado, bueno, vamos a, a dejar, que, se instalen, que se instalen, ahí, lo que se tenga, que instalar, mi intención, es no cortar, el video, para que, para que vean, lo real, lo, lo que se pueden tardar, en, instalar, el, operativo, este, software incluido, Kamei, Kamei, anteriormente, yo usaba, el, Thunderbill, tiene más opciones, se configura, tiene más configuraciones, llame a cumplir a él, pero, el Kamei, tendría siendo, este, este, que está aquí, eh, la interfaz, tiene, es muy buena, es, se me figura, como tipo, Mac, aunque es más sencillo, es más, como se dice, no tiene, tantas configuraciones, pones tu correo, y ya te, llegan, no sé, si trae para que, se acomode, ahí el correo, ya vimos, como configurarlo, en otro video, así que, mejor, ni lo abro, para que se termine, más nuevo, aquí, el, eh, la instalación, esta, utilice, libre office, para crear documentos, profesionales, softwares de cálculo, y presentaciones, totalmente compatibles, con microsoft office, guarde documentos, emails, o páginas web, en formato, PDF, envía, recibo, archivos, local con, hiber, no me alcancé a leer, tengo antes juego, del doom, bueno, este, es el, que me, ya se los enseñe, como configurarlo, como cerrarlo, ok, otras herramientas, tienen, el, file silla, file silla, como le digo yo, para transferencia, de archivos, el, skip, para chatear, el, links, escape, este, no sé para qué será, es algo como para imágenes, fotos, y el google gear, este, no, no lo he instalado, el virtual box, es lo que estamos usando, ahorita, en este momento, para, virtualizar una máquina, el wine, pues, es para, abrir, abrir programas, que están hechos, solamente para windows, es como un, un emulador, una vez has disfrutado, de esa sensación, de ser un dios y humano, o al mismo tiempo, llorado de paredes, de grandes agujeros, algunos llenos de, curiosos ojos, un lado adentro, ya no existen la vuelta atrás, borra tus huellas, del ciclo, de pasado, mojado, y casi no se encuentra, malo, nunca suena, personalice, su escritorio, siempre, como en casa, y modifique, cualquier efecto, de su escritorio, elige entre, una gran variedad, de temas, iconos fondos, linux min, es abierto, y fácil, de personalizar, así como, yo, lo he movido ahí un poco, le puse, el doc este, el cairo doc, y le moví aquí a, a esta cosa, al panel de abajo, y, pues nomás, nomás eso, mantenga actualizado, su sistema actualizado, reciba correcciones, y actualizaciones, de seguridad, en un único lugar, para todo el sistema, incluyendo software, que usted está, si es esto, bueno, yo, ya le actualicé, así que no me va, a aparecer, buscar ayuda, si siente curiosidad, sobre algo, o tiene un problema, es para, buscar ayuda, pueden, preguntar ahí, lo que usted quiera, tiene que una guía, de usuario, perdón, un sitio web, una colección, de tutoriales, foros activos, salas, salas de charla, y una de las comunidades, más dinámicas, de internet, bien, ya se, ahorita, ya la instalación, acabó, pero le dejamos, activado por ahí, para que, se descargue, lo más nuevo, de internet, es por eso, que está haciendo esto, le pusimos, la instalación, así, fácil guiada, y, en esa configuración, está descargando, cosas, de internet, así que vamos, esperar un momento, si no, ya estuviera, reiniciando, vamos a esperar, y, pues, no quiero cortar el video, para que vean, ustedes, lo que, lo más, que se pueden tardar, en instalar, dada, estas, circunstancias, que saben, de, del tipo, de máquina, el arran, y, disco duro, que, tenga, que tiene, aquí, esta máquina, virtual, bueno, vamos a esperar, y, ahorita, le seguimos, narrando, que la vuelta atrás, borra, sus huellas, en su propio pasado, mojar, no llorar, si no se encuentra, malo, lucha, sube, entre sus mismos, soldados, imagina, que, soy yo, y, 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 nomb yet, en su propio partido, chico, y, 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Le ponemos el usuario este que hicimos que se llama Kakaroto. Y ya vamos a entrar ahí. Al escritorio. Ahí va a cargar la configuración y todo. No va a tardar mucho. Y bien amigos ahí como pueden ver se ha instalado todo para poderlo ver mejor. Ahí lo hacemos. Y tiene todo. Y ya está. 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 rato